hola mi gente cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo bueno en este vídeo les voy a mostrar un poco sobre la plaza japón que aquí hay en curitiba que yo estoy conociendo con ustedes también porque nunca había venido hay muchos parques acá en curitiba que a veces no sé cuántos hay pero son muy bonitos espero que les guste este vídeo ya saben que antes de comenzar este vídeo dejen su like suscríbase a mi canal y síganme en mi instagram que se los dejo aquí para que estemos más en contacto así que comencemos y bueno mi gente este es esta es la plaza japón nunca había venido queda bien casi por el centro y aquí ustedes pueden ver nos estamos aproximando a la entrada de la plaza aquí como les dije curitiba es conocido por sus parques o sea tiene parques de todos estilos y todos y vamos a entrar hasta aquí es bonito no la plaza tiene sus caídas de agua que bonito no no había venido primera vez que vengo aquí y me parece algo bien bonito la decoración más que todo bueno aquí la gente puede caminar tiene ahí abajo tiene también su ciclovía ahorita está todo cerrado así que no se puede ver es una pequeña plaza no es grande pero acá en curitiba tienen eso de hacer como monumento o también recordar hay plaza japón plaza hindú hay diferentes tipos y aquí seguimos vámonos por aquí y aquí es la parte de afuera que quizás o sea aquí las personas pueden caminar y como les digo queda bien en el centro casi de la ciudad vamos aquí llegamos o sea miren de bonito tiene como unas cascadas de agua ahí ahí y aquí seguimos ese es un ómnibus micro no sé cómo le dirán y pasando allá hay una tiendita para comprar lo que quieras y aquí seguimos para que no te quemes del sol wow bonito es un pasadizo subimos árboles y así y allá como les dije es pequeño así que les quería mostrarlo miren esos perros muy bonitos y aquí hay otro caído o sea es bien bonito para venir un fin de semana wow hay peces es bonito para distraerse un poco a relajarse pero en estos momentos de pandemia casi está así solitaria las calles y bueno mi gente acabo de conocer también con ustedes acá la Plaza Japón que no conocía no había venido y que ya llevo tiempo acá en Curitiba y no conozco todos los parques aún espero de verdad que les haya gustado este vídeo nos vemos en un próximo vídeo conociendo otros parques que quizás ustedes tengan curiosidad u otras cosas de Curitiba así que no se olviden de dejar su like y suscribirse a este canal y de estar pendiente de todos los vídeos chao chao